El empresariado relacionado principalmente con el pequeño y mediano comercio arrecifeño se daba cita hoy en la Cámara de Comercio para plantear sus ideas de cómo se puede activar la economía de Arrecife, una ciudad que lamentan lleva años en el letargo. Yo creo que aquí se está demostrando que hay un sentir claro y evidente de que esta ciudad, esta capital, que es la capital de Lanzarote, el municipio más pequeño en superficie, pero que alberga, como antes decíamos, el mayor número de empresas, el mayor número de habitantes, 64.000 habitantes en la actualidad y creciendo, y por lo tanto creo que nos merecemos algo mejor. Torres ha justificado la participación del empresariado en el debate electoral porque se consideran activos de oportunidades y empleo. Creo que es necesario que intervengamos diciendo lo que sentimos, porque al final todos queremos lo mismo. No podemos discutir que esa mesa es blanca porque sabemos que es blanca, no vamos a discutir que tiene otro color porque es blanca. Y yo creo que esta capital se merece algo ya con fundamento, una gestión eficiente, sea del color que sea. Aquí no estamos reunidos para ir en contra de nadie ni de nada. Estamos reunidos hoy aquí para intentar entre todos crear una capital mejor. Los empresarios reunidos hoy en la Cámara insisten en su intención de ayudar, colaborar y tender puentes con los gobiernos que se constituyen a partir del 26 de mayo. Esto es una isla pequeña y necesitamos entre todos, más allá de esa crispación, ayudar, empujar y en definitiva conseguir el objetivo que es lo que nos viene. Entre las sugerencias aportadas destaca la de uno de los propietarios del Islote del Francés, Jaime Cortezo, que ha instado a la Cámara a constituir una asociación de propietarios de suelo en la capital con el objetivo de agilizar la aprobación del plan supletorio de la ciudad.